Hoy a la una y cuarenta de la tarde por ATV y ATV.PE El Estadio Olímpico de Helsinki será el escenario de un choque legendario La Supercopa de Europa Real Madrid versus Eintracht Frankfurt El campeón de la UEFA Champions League ante el campeón de la UEFA Europa League Un partido que definirá al mejor equipo europeo de este año Hoy a la una y cuarenta de la tarde por ATV y ATV.PE Este encuentro es presentado por Heineken Y Pepsi, patrocinadores oficiales de la UEFA Supercopa Esta transmisión llega gracias a Incabet, Ritz, Betcris